Te dejé comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele a quien lo toma Gaby, la ropa, loma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gaby a mi lado Amiga, hay que ver cómo es el amor Que huele a quien lo toma